Yo, por mi parte, estoy alegre de que Gópica esté a la sombra de Metrópolis. ¡Ay, esto qué pasa! Bien, hora de confirmar si los rumores son ciertos. Ahí viene. Gracias por hablar con nosotros, señor. Entonces, ¿es cierto que hace poco ocurrieron sucesos extraños en el pan? ¿Por qué tengo que ser yo quien les enseñe modales? Acabemos esto. Soy un hombre ocupado. Debo llevármelo antes de que caiga en las manos equivocadas. No, 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 no. No, 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 no. Ha ha. Ha ha. Parece que hasta mis poderes tienen límites Alguien más tendrá que encargarse de esto ¡Suscríbete al canal! ¡Que comience la cacería! Al parecer mi cacería en busca de tesoros extraños y exóticos no fue una pérdida de tiempo ¡Debo llevármelo antes de que caiga en las manos equivocadas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, por favor! ¿Acaso la gente no se aburre de hacerlo todo tan sencillo para mí? ¿Dónde he visto esto antes? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¿En serio quieren meterse conmigo? ¡No! ¡No puedo creerlo! ¡Esto no puede ser! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!